Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy es domingo de desayunos y vamos a preparar uno muy mexicano, son unos huevos revueltos con queso panela, por eso mi mandil de calaveritas. Van a ver que fácil está esta receta, no tienen que anotar nada, la pueden imprimir en cocinaycomparte.com. Les voy a comentar lo que necesitamos, 4 huevos, 50 gramos de queso panela, lo vamos a cortar en cubitos, un poquito de aceite de oliva, una cucharada más o menos y sal para sazonar, además pues no pueden faltar las tortillas ya sea de harina o de maíz para acompañar. Primero que nada ponemos a calentar un poco de aceite de oliva en un sartén a fuego medio, una vez que está caliente agregamos los huevos, sazonamos con un poquito de sal, cosemos sin moverle demasiado, solo volteando de vez en cuando, cuando todavía está tierno el huevo agregamos el queso cortado en daditos, cosemos un minuto más y servimos acompañados de tortilla de maíz o de harina. Pues así quedó nuestro huevo revuelto con queso panela, muy sencillo, ay pero que rico desayuno, lo voy a probar con unas tortillitas. Mientras les platico que visiten cocinaycomparte.com donde pueden imprimir esta receta y muchas otras más y las pueden enviar a su lista de súper, entonces se suman todos los ingredientes, se acomodan por departamento, imprimen su receta y así nada más compran lo que necesitan. Vamos a ver qué tal quedó este. Apuesto que ya se les antojó uno, eh. Así es de que vayan y prepárenselo. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima.